Radio Andújar, 92.9 FM. Como les habíamos indicado, tenemos la oportunidad ahora de descorrer el telón para poder hablar de la cultura del teatro. En unos tiempos como los que vivimos, hablamos de pandemia, en que una de las actividades culturales que más se están viendo afectadas es justamente el teatro, pues hablar de noticias buenas, que tienen que ver con el teatro, al que amamos, por cierto, y que además repercuta en una hija de Andújar, pues más todavía. Y a eso es a lo que vamos. Alba Nevado Nieto. Buenas tardes, Alba. Hola, buenas tardes. Alba, madrileña de nacimiento, pero andujareña de arriba abajo, se enamoró del teatro, porque te has criado y vives en Andújar. Y estás ahí a caballo, ¿verdad? Eso para empezar, estás a caballo. Sí, un poquito, la verdad. Nunca hay que olvidar la tierra y mucho menos dar las gracias por ello. Entonces, ahí andamos, entre Madrid, Andújar y todo lo que nos echen. Y lo que haga falta, vamos. Oye, Alba, cuéntanos que estás súper emocionada, porque lo que yo comentaba antes, en unos momentos tan difíciles como los que vivimos, estás disfrutando de un momento especial. Sí, la verdad es que sí. Pues me lancé como una jabata a promocionar mi obra, mi primera obra como directora, dramaturga y coproductora, que se llama Las horas muertas, y estrenamos el 17 de enero aquí en la Sala de la Latina. Y al principio teníamos otras fechas, pues del 17, el 24 y el 31 de este mes. Pero hoy, muy a mi suerte y muy a mi sorpresa, nos han confirmado que también vamos a estar los domingos de febrero. Así que más contenta no puedo estar. Madre mía, todos los domingos de febrero, eso es fantástico, eso sí que es una ampliación, ¿eh? Por todo lo grande, la verdad. O sea, yo sí que confío mucho en el proyecto y en mi equipo, pero que de repente tenés la oportunidad y así de tantos días, pues gusta, la verdad. Y tanto que sí. Oye, antes de que me hables de esta obra que pones en escena en La Latina, ¿cómo está el ambiente cultural por ahí? La pandemia está haciendo pupa, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Desgraciadamente está haciendo un poco de daño, pero lo que me gusta y lo que verdaderamente me emociona es que hay bastantes oportunidades dentro de lo que cabe. Y más a gente que ahora está lanzando proyectos personales y que a lo mejor va a un público un poquito más reducido y a salas más pequeñitas, que podrían verse un poquito más afectadas y tal, pero por ahora la verdad es que están sobreviviendo bastante bien y dando muchas oportunidades. Así que dentro de lo que es la mala noticia de castigar la cultura porque se está haciendo, nos estamos llevando un poquito de buena parte y de buena suerte. Claro, es que estamos un poco ya deseosos. Durante a lo mejor los primeros meses de la pandemia fue más duro porque el confinamiento hizo que se cerrara todo tipo de espacio cultural, pero luego ya viene el mono, como le decimos aquí, el mono de teatro, y hay que ver teatro y las salas pequeñas pues están dando esa oportunidad, con lo cual no terminamos de desengancharnos, ¿no? Para aquellas personas que están vinculadas como afición al teatro, que tengan la oportunidad de verlo. Alba, háblame de esta ópera prima que te tiene enganchadita y que mira qué buena notición compartes con Andújar con la ampliación de días para poder verla. Pues mira, esta obra se llama Las horas muertas y gira en torno a la relación tóxica que tiene el ser humano con la historia. Son dos personajes que se llaman hombre y mujer y lo representan efectivamente un hombre y una mujer. El hombre representa lo que es la humanidad, sin distinción ninguna de sexo, raza o edad, y la mujer representa la historia. Entonces, durante toda la obra lo que se hace más bien es purgar como estas manifestaciones en las que hemos podido ver cómo el ser humano se ha destruido, se ha boicoteado sin ninguna razón, pues cómo ha sido la Segunda Guerra Mundial y la Primera, cómo son los conflictos que a día de hoy, si te vas a pensar, no tienen ningún sentido, y cómo todo eso ha ido afectando a la historia, que al fin y al cabo es la que lleva aquí desde el minuto cero y la que al fin y al cabo está sufriendo. Entonces, es más que nada una reflexión. Todo desde la poesía, desde la belleza y desde las ganas de decir, vamos a tener en cuenta esto, obviamente hay que seguir hacia adelante y creo que el ser humano sabe sobreponerse a los golpes, pero no hay que olvidar el pasado. Entonces, desde ahí parte esta obra y estoy muy contenta más que nada porque, aparte de ser un proyecto Nobel, es un proyecto que está formado solamente por compañeras, es decir, por mujeres, y estoy muy orgullosa de ellas porque son profesionales como la copa de un pino. Son todas jóvenes, hemos terminado toda la carrera, cada una en su área, justo en plena pandemia, y creo que hay que ser muy agradecida que en los tiempos que corren tenga el equipo que tengo con los profesionales que tengo y tengamos la oportunidad de estar y de enseñar el trabajo que para mí es muy válido el que hacemos. Desde luego que sí, tal y como están las cosas, Alba, ¿se puede comer del teatro? Pues está complicadillo, la verdad. Yo lo digo, yo de oro, pues primeramente que no me quiero hacer, que si me lo hago tampoco me voy a negar, pero no es eso, simplemente es una necesidad de vivir de algo que me apasione, que es mi vocación. Se puede vivir poquito a poco, puedes sobrevivir más bien. Claro, sobrevivir. Pero bueno, sí, poquito a poco, con mucho trabajo, con mucha confianza, y apoyándote tanto en tu familia, en tus amigos, en gente profesional que sabes que te va a aportar y que te va a saber guiar muy bien en el mundo profesional. Y yo creo que poquito a poco puedes ir viviendo de esto, sin olvidar que obviamente también tienes que estar, como yo digo, en el mundo de las personas normales, entre comillas. Claro, y tanto que sí. Tener los pies en la tierra, que se dice. Sí. Alba, ¿cómo surgen las horas muertas? Pues, sinceramente surgió porque nosotros en el tercer año de carrera tenemos una asignatura que es dramaturgia, y teníamos un examen final que era escribir una pieza de microteatro con dos personajes y con un conflicto. Yo tuve la suerte de tener una profesora que es lo mejor de lo mejor, o sea, a día de hoy es uno de mis pilares fundamentales, que es Blanca Suñén, y me dio toda la libertad. O sea, me conocía, sabía que yo quería hacer algo muy personal y que ya más o menos tirase un poquito por lo que iba a ser mi sello personal como dramaturga, y me dio total libertad. Entonces yo empecé a escribir actos, son tres, y cada vez que tenía que presentarle algo le presentaba uno. Y al final fue como se fraguó así un poquito a las horas muertas y yo ahí lo dejé con mucho cariño y mucho amor, porque me sirvió para tener una matrícula de honor en esa asignatura y verdaderamente ver que estaba haciendo las cosas bien y que podía seguir por ese camino. Pero lo dejé un poquito más como en la mesa. Y de repente, en el cuarto año de carrera, pues solamente están tus prácticas. Y yo tenía muy claro que no quería ser como todo el mundo, de a lo mejor estar poniendo cafés o cociendo, sino que quería hacer algo que verdaderamente estuviera viva y que me sirviera para el mundo profesional. Y lo hablé, mi universidad me dio la oportunidad de hacer unas prácticas en emprendimiento, y ese emprendimiento fue formar todo el equipo, toda la producción de la obra, y ensayarla, montarla, y en un último momento enseñarla allí en la universidad. La pena fue que justo el día del estreno fue cuando se cerraron las universidades, porque ya teníamos el COVID calentándonos un poquillo la oreja. Entonces, ese proyecto se quedó ahí. Durante toda la pandemia lo aparqué, porque al fin y al cabo tenía que seguir centrándome en mi trabajo final de grado y en otras cosas. Y una vez que se levantó la pandemia, y yo soy muy cabezona, eso sí es verdad, una vez que pasó eso, volví a concretar con todo mi equipo si querían seguir, si les apetecía, fue un sí rotundo, y tiramos para adelante y poquito a poco fuimos llamando a sala, fuimos grabando la obra, fuimos haciéndolo todo como muy despacito y con buena letra, porque tampoco con la situación que teníamos no sabíamos qué iba a pasar, y de repente esta sala nos llama y nos dice que confía cívicamente en el proyecto y que quieren programarnos. O sea, fue todo desde lo más académico posible y desde lo más ingenuo a algo más profesional y mi carta de presentación como dramaturga y directora, que creo que es una buena carta. Y tanta, y fíjate qué notición con la que has llegado, que ampliáis hasta todos los fines de semana de febrero, eso ya mejor imposible. Oye, te vamos a desear toda la suerte del mundo, Alba, pero yo supongo, hombre, ahora mismo estás metida en este proyecto, te acabará toda la atención, pero de alguna manera en mente tuya tienes que tener algo de cara al futuro, ¿no? ¿Alguna otra cosa? Sí, hay otra obra escrita que salió de mi trabajo de final de grado que ahora estamos, pues, más o menos es ahí como un medio entre oficial y no oficial y es que ahora lo que quiero es hacer es registrarla, empezar a hablar otra vez con el equipo, ir haciendo un poco de preproducción para ver si es el proyecto viable. Por otra parte también está mi faceta como actriz que sigue ahí latente y que llama 20.000 puertas y obviamente pues sigo con ese ansia de trabajar y de escribir y sobre todo me he dado cuenta que me gusta escribir de lo mío, de las raíces, de lo que yo soy y de lo que llevo desde chiquitita mamando como se dice. Entonces hay dos proyectillos, creo, mínimo, que pronto empezaré ya a escribir y a darle forma. Que no me adelantas nada, ¿no? Así, no me adelantas nada. No me gusta adelantar porque luego lo mismo cuando me ponga a escribir soy un poco cabra loca y lo mismo me iba a poner a escribir una cosa más personal y de repente me voy al ser humano. O sea, soy así pero sobre todo cuando escribo porque es como las musas vienen pero no sé con lo que vienen. Entonces me guío por ellas. Oye, ponga en una balanza. ¿Ser dramaturga, directora o ser actriz? Pues te diría que 50-50. O sea, si es verdad, ambas te dan cosas que para mí a día de hoy estoy muy agradecida, muy contenta. Yo si pudiera, si lo puedo englobar todo con la palabra artista, yo sería muy feliz. Y poder hacer lo que verdaderamente me gusta, tener un sello propio, tener una voz propia, que no entrar dentro de lo que es la multitud y al fin y al cabo tener una voz diferente que hable de cosas que a lo mejor se han hablado pero no tanto. Pero si es verdad que como actriz siempre hay ese pellizquito que dices tú ¡Ay! ¡Qué ganas tengo de estar yo encima de las tablas! Haciendo un Lorca, haciendo un Shakespeare, haciendo un Chekhov, haciendo lo que queráis. Pero como eso sí que está un poquito más complicado por la cosa de que casi todo el mundo escribe o todos los directores tienen su idea propia ya tienen como un prototipo de personaje y si no entras dentro de eso es muy difícil entrar pues como esa oportunidad está un poquillo más chunga pues digo pues no te preocupes que ya esquivo yo. Ya estoy yo preparada para eso. Muy bien. Sí, sí, totalmente. Oye, pues es fantástico. Hemos tenido un gustazo pudiendo haber hablado contigo adelantándonos a... Bueno, de alguna manera con esta entrevista a otra que ya tenemos comprometida contigo de manera más extensa para conocer Alba Nevado Nieto. Actriz de Maturga directora jovencísima que fíjate que buena noticia ha podido compartir con nosotros. Alba, muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Es un placer. Radio Andúja y acá es un placer. Radio Andúja y acá es un placer. Radio Andúja y acá es un placer.